¿Cuánto tiempo ha pasado que no sientes? Es mi gozo dentro de tu corazón El camino que caminaste es muy triste Sin tener de tu Dios la comunión Si regresas el Señor te está esperando Tu fiador serás quien vuelve soy a Él Pues la dulce comunión de su presencia En tu vida sentirás una vez más Ya no miras una mano frente a ti Ya no cantas encontrado en el dolor Ya no dices me ha tocado mi maestro Ya no pides pon tu mano en mi Señor Si regresas el Señor te está esperando Tu fiador serás quien vuelve soy a Él Pues la dulce comunión de su presencia En tu vida sentirás una vez más Ya no miras una mano frente a ti Ya no cantas encontrado en el dolor Ya no dices me ha tocado mi maestro Ya no pides pon tu mano en mi Señor Ya no pides pon tu mano en mi Señor Ya no pides pon tu mano en mi Señor Ya no pides pon tu mano en mi Señor Ya no pides pon tu mano en mi Señor Ya no pides pon tu mano en mi Señor Ya no pides pon tu mano en mi Señor Ya no pides pon tu mano en mi Señor Ya no pides pon tu mano en mi Señor No son casualidad ni tan extraños Que me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas salvables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede ser Júscame tú Júscame tú Miente Por creer en el perdón a toda suerte Cuando la herida fue violenta Y de tal que sea Dios el que te va a pagar Miente Miente Por mostrar amor a aquel que me descansa Y creer que todavía hay esperanza Por la fe de que un día tu vida cambiará Porque esto quería una muerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Miente 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 Cuscame tú ¿Cuántos anhelan estar en la presencia de Cristo el Salvador? ¿Cuántos anhelan llegar a las mansiones que nos fue a preparar? Yo también quiero llegar y a mi Señor poder alabar ¿Dónde jamás moriré? Mi vida eterna encontraré Él volverá, Él volverá, Él volverá otra vez A tu lado yo estaré y feliz con que cantaré Él volverá, Él volverá, Él volverá otra vez Y con Él me encontraré Si también quieres llegar Hay una meta que te debes descansar Si al venir a Cristo el Salvador Y su palabra siempre has de guardar Y cuando Él vuelva otra vez A sus mansiones Él te llevará Donde jamás llorarás Y por siempre le adorarás Él volverá, Él volverá, Él volverá Él volverá, Él volverá, Él volverá Otra vez a su lado yo estaré Infeliz con que cantaré Él volverá, Él volverá, Él volverá Otra vez a su lado yo estaré Y con Él me encontraré Y con Él me encontraré Y con Él me encontrarás Él volverá, Él volverá, Él volverá Y con Él volverá No sé cómo empezar en tu presencia, estoy un niño No sé cómo expresar, me limitan los sentidos Lo que sé es que él es grande, que su amor es mi sexuante Es tu obra redentora que hacia el mundo ha perdido Al llevarse los pecados con su muerte ha redimido Lo que su culpa fue cargando en una cruz por mi espiando Mi corazón ha conmolido Hoy le quiero alabar pues me siento bendecido Hoy te quiero adorar y que se hacen al vestido Hoy yo quiero contar de tu historia lo vivido De cómo tú transformas y levantas al caído Que tú has ido y serás el que narra mi destino Que conoce mi pensar y cada paso en tu camino Tus palabras después de lo que somos, lo que fuimos Y estaremos contigo Me has conocido Jesús, eres mi amigo Oh, 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 oh Dime amada, me dijiste soy tu amigo, cortando mi pasado Que ante ti queda borrado, porque tú me has renovado Hoy me muestro ante todos como un hombre agradecido Por cuanto Dios me ha brindado, salvación he recibido Con gracia me has mirado, misericordia me has mostrado Es un don inmerecido Hoy le quiero alabar, pues me siento bendecido Hoy te quiero adorar y que seas enaltecido Hoy yo quiero contar de tu historia lo vivido De como tú transformas y levantas al caído Que tú has sido y serás el que narra mi destino Que conoce mi pensar y cada paso en tu camino Tu palabra es el esperto de lo que somos, lo que fuimos Y ya estaremos contigo Me has conocido Quiero vivir contigo Me has conocido Jesús, eres mi amigo Adiós Chulo, eres mi amigo Junto estás, no es solo Enquela happening Mi lugar para la paz Queخomes propio Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Pues me ha visto Al menos någonting V61 Que aunque tus hermanos Que juegas con gl Forum Que yo he eso Y ya estaremos F nickel Un beso Dime Es una Dep пр falsa La Cuinta La Urra Club Me ha visto Tres ¿De qué sirve la fama y la gloria? No me sirven de nada mi Dios Si tu gracia no tengo en mi vida No me sirven de nada mi Dios Si yo soy como hierba del campo Que florece y mañana no está Soy la estrella que brilla en la noche Más la aurora le invita al final No te pido ni plata ni oro Porque quiero algo mucho mejor Yo prefiero tu gracia en mi vida Que la plata y el oro mi Dios Soy yo sin un miserable Sin tu gracia en mi vida Señor Soy cual árbol frondoso y sin frutos Como nubes sin agua mi Dios Música Y por todo el oro del mundo Yo te cambio a ti mi Jesús Música Si teniéndote a ti en mi vida Tengo todo y me siento feliz Música 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 No te pido ni plata ni oro Música Porque quiero algo mucho mejor Música 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 Yo prefiero tu gracia en mi vida Música Música ¿Quién soy yo? Yo soy yo sino un miserable Música Música Sin tu gracia en mi vida Señor Música Música Soy cual árbol frondoso y sin frutos Música Como nube sin agua mi Dios Música Levanta tu mirada ahora No estés triste Oh no Porque abandonas todo a ti Y dices que no olvidó De nunca olvidar aquel amor Ahora está contigo aquí El cambio toca un tibeño Reprende al devorador Levanta tu cabeza ahora El declara tu victoria Y bendito me seguirá Si estás caído Él te levanta Si estás llorando Él te consuela Si estás oprimido Él te libera Él es tu cañería ahora Proclamando sin más que vencedor Él es tu palabra lo prometió Canta las barreras que atraviesa el aviso Califica la voz que es un ganador El león de la tribu de Judá Entra a la batalla para ganar Mirando en el mismo llano de rojo Tú eres libre Y puedes volar Fue la hora lanzada del viento La victoria es tuya Es tuya Es tuya La victoria es tuya Ahora está contigo aquí Él cambió tu cautiverio Reprende al devorador Levanta tu cabeza ahora Ven declara tu victoria Y bendición recibirá Si estás caído Él te levanta Si estás llorando Él te consuela Si estás oprimido Él te libera Él es tu cañería ahora Proclamando sin más que vencedor Él en sus palabras lo prometió Hasta las barreras que atraviesa el aviso Salta este calabón Yo creo que es un ganador El león de la tribu de Judá Entra a la batalla para ganar Mirando en el enemigo Y a lo derrotó Tú eres libre Puedes volar Vuela ahora las alas del viento La victoria es tuya La victoria es tuya La victoria es tuya Si estás caída Si estás caído Él te levanta Si estás llorando Él te consuela Si estás oprimido Él te libera Él es tu ayer y ahora Proclamando sin más que vencedor Él en sus palabras lo prometió Hasta las barreras que atraviesa el aviso Salta este calabón Yo creo que es un ganador El león de la tribu de Judá Entra a la batalla para ganar Mirando en el enemigo Y a lo derrotó Tú eres libre Puedes volar Vuela ahora las alas del viento La victoria es tuya Es tuya Es tuya La victoria es tuya Dios me mandó a decirte Me mandó a decirte así Basta ya de sufrir Levántate ahora Mira al frente y dale gloria Pero yo sé Porque le canto a mi Señor Porque Él está en mí Está en mí A mí no nos cantan para el mundo divertir Tras las horas aburridas por pasar Pero yo sé por qué le canto a mi Señor Porque Él está en mí Porque Él está en mí Está en mí Cada momento de la mano del Señor Me da la vida Me da la vida Me da la vida Y no nos basta el corazón Pero yo sé por qué le canto a mi Señor Porque Él está en mí Porque Él está en mí Está en mí Está en mí En mí Algunos piensan que al Señor se le olvidó Que acá en el Señor Que acá en la tierra hay un hombre que creó Pero yo sé por qué le canto a mi Señor Pero yo sé por qué le canto a mi Señor Está en mí Está en mí Porque Él está en mí Está en mí No puedo más que a Dios cantar Porque Él está en mí 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 Estar en ti Estar en ti Estar en ti Para muchos Jesucristo A quien yo amo No es más Que un pobre Y nada más No es más Que las burlas De la gente Y no es más Que un loco Que murió Para mí Para mí Es el rey De un universo Para mí Es el principio Y el fin Para mí 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 Puedes solo tú Mi vida puede estar hacia allá Mi vida puede estar hacia allá Y no me quiero a mí La escuela de gancho La escuela de gancho En la escuela de gancho Una escuela de gancho Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor, mi dulce es mi felicidad Y aunque murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrán Que ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar ¿A quién le dio a mi vida una razón para amar? Jesús mi amor y más que amor siempre será Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay unos que me han dicho Te amo, te besas Jesús mi amor y más que amor mi dulce es paz Te amo, te besas Fue dulcísima en respuesta cuando llamó Sus hijos tiernos y hasta el toque de su mano Por siempre soy yo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo tengo un nuevo amor Unas imaginé poder hallar A quien le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor siempre será Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me han dicho Te amo, te besas Tú eres mi amor y más que amor Mi dulce es paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jesús mi amor y más que amor El corazón me late sin parar Mi dulce es paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Cuál fue el motivo que te apartó de él? Si él viniera hoy Si él viniera hoy que cuenta le irá Adán, Adán No habrá excusas ni tampoco el perdón Ni que no es parte en el reino del Señor Triste será cuando te digan apartado de mí No conozco hacedores de maldad Vuelve otra vez Vuelve otra vez Que es tu venida a esta ceja Hoy tienes vida Hoy tienes tiempo Quizás mañana tarde será Vuelve otra vez Vuelve otra vez Que el Señor aún se espera Quizás esta noche Todo viene a su puerta Y es la muerte Que llegó ¿Por qué te alejaste de Dios? 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 Vuelve otra vez, vuelve otra vez Que es tu venida a esta selva Hoy tienes vida, hoy tienes tiempo Esta mañana tarde será Vuelve otra vez, vuelve otra vez Que el Señor aún te espera Quizás la noche toquen a su fuerza Si es la muerte que llegó Quizás la muerte que llegó